Bueno, empezamos con el video del Nocturlabio, perdón la demora, así que empezamos. Como bien se había dicho, el Nocturlabio se utiliza en las noches para saber la hora, para ubicar la hora en la que se encuentra. Bien, lo primero que necesitamos sería un redondo, más o menos así, obviamente de cartón, de este tamaño. Puede ser de cualquier tamaño, pero siempre y cuando tenga que ser tres círculos de uno más grande, uno más chico que el otro. ¿Se entiende? Está el más grande, el mediano y el más chiquito. Bueno, en el más grande, lo que se va a hacer, alrededor se van a ubicar los meses. Ahí está enero, febrero, marzo, abril, bueno, así hasta diciembre. No tiene que sobrar espacio en alguno. Y separarlo así en casillas. En el segundo, en el mediano, lo que vamos a hacer es ubicar horas. Se ubica de la siguiente manera. Tenemos de 1 al 8, del 1 al 8, y del 24 al 17. El 24 y el 1 comparten la misma casilla, si se ve ahí. Entonces, siempre va a quedar, por ejemplo, tal 24, 1 comparten la misma casilla. El 2 y el 3 comparten la misma, el 4 y el 5 comparten la misma, 6 y 7 comparten la misma, y el 8 queda afuera. Y así con los otros, 17 queda afuera, 18 y 19 comparten la misma, 20 y 21 comparten la misma, 22 y 23 la misma, 24 y 21 la misma. Esos serían los horarios. Por último tenemos, este el más chiquito. Esto lo que se lo vamos a ubicar es una cruz. Bueno, eso se usa como modelo, se puede hacer de otras maneras también. ¿Qué sería la cruz del sur? ¿Qué es la cruz del sur? Son las 4 estrellas que obviamente se encuentran en el sur. Para saber el horario, usando el long-to-lady necesitamos ubicar la cruz del sur. La cruz del sur es una cruz que es chueca, o sea, no es así, es más o menos así, es chueca. Y para encontrarlo fácilmente, agarramos el radar, iba a decir, la brújula, y ubicamos el norte, miramos hacia atrás, que sería el sur, y miramos hacia arriba y buscamos las 4 estrellas que formen la cruz del sur, que sería la cruz chueca. Una vez que tengamos todo, ah, importante, el asa, esto es el asa. Es importante cuando ahora les explico para qué, pero es muy importante, lo pueden pegar con cinta, con lo que sea. Bien, una vez que tengamos los 3, con los horarios todo escrito, vamos a encimar uno encima del otro. Bien, para eso necesitamos un clavo, si se puede uno esto, o sea, no es un clavo exactamente, pero es como una especie de clavo que se puede doblar, ¿se entiende?, o puede ser alambre también, no es un gramo. Cosa de que esto se haga de esta manera, atravesamos el más chiquito, atravesamos el mediano, y el más grande. A ver. Bueno, a ver. Y este clavo está bastante bueno porque se puede, como se ve acá, doblar. Bueno, se me acaba de caer la cruz del sur. Ahí está. Asegurense que te vienen. Claro, no tengan mi error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el nocturn labio completo. Esto va a girar, se puede girar, por si se ve ahí, cada uno se gira. Obviamente tiene sus funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Cuando, una vez que ubiquemos la cruz del sur, lo que tenemos que hacer es poner el número, la casilla, perdón, la que comparte el 24 y el 1, en el mes en curso. Estamos en julio, ponemos el 24 y el 1, 24 y el 1, en julio, ¿no? Una vez que está eso, esto lo vamos a agarrar rectamente. Vamos a agarrar recto, apuntando hacia arriba, ¿no? Para, una vez que ubicamos la cruz del sur arriba. Lo que vamos a hacer es, esta cruz del sur, perdón, es que está media checa, se tiene que encastrar junto a las estrellas. O sea, las cuatro estrellas que van a formar la cruz del sur serían 1, 2, 3, 4. Pero, esto tienen que encastrar arriba, cuando una vez que miren, justo en las estrellas. La flecha que está de este lado va a indicar el horario solar. Por ejemplo, acá dice que son las 11, por ejemplo. Pero eso es el horario solar. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a dar el horario correcto. Entonces, le tenemos que restar 54 o 55 minutos, para que nos dé el horario actual, el horario de la Tierra, por así decirlo. Acuérdense, esto da el horario solar, no el horario actual de que estamos. Entonces, le tenemos que restar, una vez que encontramos eso, tenemos que restarle 54 o 55 minutos, casi una hora, para que nos dé el horario correcto. Y ya estamos.